El interview del día de hoy llega gracias a Constructora Mediterrán, Pastelería Maricita y Eres Editorial El día de hoy, el autor Luis Penas, escritor peruano chicoyano, amante de la poesía, amante del ceviche, ciudadano de Estados Unidos autor de Millonario a los Dieciséis y Pacasca, El desafío de los diosos ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va Luis? ¿Qué tal? Sin este COVID-19 Tranquilo, tranquilo Bueno, acá pues un poco preocupados, cuidándose lo más que puedan Aquí hay ciertas restricciones No se pueden juntar en público o hacer eventos sociales Algunas las empresas que venden comida, por ejemplo, solamente hacen delivery O para llevar y hay todo ese tema de cuidarse, ¿no? Que usar mascarillas, guantes Pero no es como una cuarentena en sí, ¿no? Así como en Perú Ya tenés dos libros publicados Uno de ellos ha abierto espacio, sobre todo en la literatura juvenil, más o menos le podría decir Aunque la verdad es que es un libro que ha calado mucho más en un público de, no sé, entre 9 y 12 años ¿Cómo te ha ido con Pacasca? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué ha gustado? Me ha gustado bastante Era cuando lo empecé a escribir Pues no me imaginé que iba a gustar entre el público adolescente, ¿no? Como tú dices, Puber Entre el público, pues, entre 11, 12 o 13 años, quizá Simplemente cuando me senté a escribir Ya cuando dije, tengo que escribir todo el libro Lo hice sin pensar, en un público en específico Pero me dio una gran sorpresa, ¿no? Al ver que, pues, que había gustado mucho En los chicos jóvenes, mojé todo, ¿no? ¿Y cómo así saltas? Bueno, no de escribir, sino de publicar un libro como Millonar a los 16 Que tiene un corte mucho más cómico, ¿no? Mucho más juvenil, mucho, ese sí es más juvenil A un libro como Pacasca ¿Cómo saltas? No sé si, ¿cuál escribiste primero? ¿Cómo ha sido tu creación? No, claro, este, Millonar a los 16 Este, lo escribí Primero No fue un libro que Que no tenía pensado Pero, este Me dio la idea de escribir algo Algo gracioso, algo cómico, algo sarcástico Y, entonces, este, por ahí me animé a escribir Después Pacasca fue una, la idea Fue, pues, siempre la he tenido en mente, ¿no? Al, al, al leer, este Literatura de fantasía O también Tuve en mente siempre cuando, por ejemplo, leía las leyendas peruanas Entonces, y luego cuando ya, este Fui a vivir a Estados Unidos Para el 2008 Cuando vine para acá La primera vez que viajé Pues, este Ahí nació toda esa nostalgia De que, decir, no Oye, no hay, este ¿Cómo, cómo quisiera que los incas Aún siguieran vivos, no? ¿Cómo, cómo quisiera que Todavía nuestro linaje, pues Puro, puro Permaneciera, ¿no? Y, entonces, en esa nostalgia, creo Este, nace Pacasca, ¿no? De querer, este Aún Aún tratar de Necesitaba de que De que ellos estén presentes, ¿no? Que los incas aún Creer que los incas aún todavía existen entre nosotros ¿Y cuál crees de los dos linajes Que tenemos, bueno Como mayoría Que es el inca y el español ¿Cuál crees que predomina en los peruanos? Según tu punto de vista Wow, este Creo que Creo que ya Ya, este Como dijo José María Arguedas Somos, este El país de todas las sangres, ¿no? Ya creo que Ya el que predomine más El español o El inca Ya creo que ahora Actualmente ya somos una mezcla, ¿no? De Ya de muchas otras más, este Races, si podría decirlo así Y Las costumbres diversas que tenemos Porque en sí Nosotros los peruanos Pues no hay Este Tenemos bastantes Regiones, ¿no? No hay como que En sí Encerrarlos a todos En uno Un estereotipo No O sea Tenemos diversas, este Festividades Diversos, este Platos típicos Formas de hablar Diferentes acentos Creo que Diría que es Todavía aún hay, este Hay esa influencia De No hay muchas Muchas cosas, ¿no? Y partiendo de Toda la sangre que acabas de hablar Me he recordado un poco Los discursos del Nobel Donde Mario Dice que De las obras peruanas Que se ha escrito La única que Posiblemente Se sostenga en el tiempo Sea esa ¿Qué otras obras Tú crees que se Pueda sostener en el tiempo De la literatura peruana? ¿Te parece que Todavía puede tener vitalidad Acá unos 50 años 60 años 70 años? No sé, pues ¿Tú qué crees que Vallejo todavía se mantenga? No sé, pues Bryce A mí me toque que Bryce Es un gran escritor Todo, pero Me parece que Su estilo Y Sus temáticas O sea, su concepto De De mundo Acá unos 30 años No va a impactar, ¿no? En los nuevos Los discursos No, no, no No va a No va a impactar Exacto No, claro Este, yo creo que O sea Una de las obras Pues clásicas De la literatura En Perú Va a ser La ciudad de los perros ¿No? De Vargas de Osa Creo que se va a mantener Siempre ahí Con el paso De los años Después César Vallejo César Vallejo Pues Creo que Quizá Su 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 poesía Se pueda mantener En el tiempo Ahora Ya Con esto Este Que los Los jóvenes Los lectores jóvenes Ya no No lee mucha poesía O quizá Ya se van apartando Del tema De la poesía De Vallejo Quizá Vallejo Tienda Apartar Pues esa No, este Este Ese impacto Que tiene Pues todo Ahora, ¿no? O que Tuve nosotros, ¿no? Yo también Yo de joven Leía Vallejo Mucho Y Pero ahora No, no he escuchado ahora Que un joven de 13 O 14 años Diga Oh, Vallejo Es mi inspiración Y algo O que Que lea A Vallejo en sí Como que Voy a llevar un libro De Vallejo Y lo leo Como que a veces Te lo mandan Quizá en el colegio Y Y ya Y es por eso Que lo lees Nada más Quizá por obligación Más que todo De los narradores peruanos De las No sé De las generaciones últimas De los mil Noventa Dos mil diez Ya se puede hablar Algunos Porque bueno Ya hemos llegado A Al dos mil veintiuno De la generación X Diez Como le dicen Algunos De entre Dos mil diez Dos mil veinte Eh ¿Qué autores Te parecen No sé Pues interesantes Renatos Sí Renatos y generos Es como que Tiene una 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 visión única De ¿No? De la literatura ¿No? Me gusta como Este Como come su prosa Como va dirigida Cómo piensa Tiene una Creo que tiene una voz propia Más que todo Luego este Que recién Acabo de leer Este libro De Bajo la sombra De Jack Martínez Ya Creo que también es Uno de los historias Más este Que podría decirse Que tiene Futuro también Este Bastante Futuro ¿Cuánto tiempo tienes ya En Estados Unidos Luis? Bueno Ahí Este Ahorita que he llegado Que Bueno Esta es la tercera vez Que he llegado Aquí a Estados Unidos Tengo Llevo tres años Recién Pero La primera vez Que vine aquí Fue al Fue en el 2008 Cuando tenía Dieciséis años Este Y Y vi como Dos años y medio Algo por ahí Pero como me golpeó Pues la La crisis Económica Este Global Ya que hubo una crisis Bastante fuerte Ya no pude Vivir aquí Y mantenerme Mucho tiempo Aquí en Estados Unidos Es por eso que regresé A Perú ¿No? Y pues Bueno Y últimamente Le he dado Esta última chance Este Estados Unidos Y Y Y volví pues ¿No? Falto entre Entre dos mundos ¿No? Porque son dos mundos Estados Unidos Es otro Es otro mundo En el tema Literario Claro ¿Qué es lo que más Te sorprende? Lo que más Me ha sorprendido Es este Encontrar En En las En las bibliotecas Este La obra De José María Argueas O sea Por A donde he ido Aquí en las bibliotecas Siempre hay un Hay un Este Hay un Siempre he visto un Este Un ejemplar De rastros sangrantes Siempre Este Hasta Tuve un profesor De literatura Que le Bueno Él no sabía Que era peruano Pero Yo Este Hice un Escribimos un ensayo Y yo Este Escribía sobre el Perú Sobre algo que me había pasado En Chiclayo Entonces Este Es cuando me empezó a preguntar Sobre Sobre Este Sobre Lima Sobre Cusco Sobre 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 Arguedas No Hablos de Arguedas O sea Eso me Creo que No me esperaba De que Arguedas Tuviera tanto Que Que aquí pues Este Los americanos Tuvieran Esa 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 curiosidad Por No Por leer Arguedas No 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 me lo esperaba Y de los escritores Americanos ¿Cuáles crees Que deberían Bueno Actuales Deberían ser reídos Acá por los peruanos O sea ¿Qué tú recomendarías? ¿Qué escritores allá Te piensan que están Haciendo las cosas Harry Dolan Es uno de mis escritores Favoritos Es un escritor De suspenso Había leído Este Su libro Su último libro Las The Last Good Girl La última chica muerta Y Y este Creo que es uno De los escritores más Que Que Como que Me ha impactado últimamente Bueno A mí Me gusta mucho También el tema De suspenso Por otro lado También Stephen King Que Estaba leyendo Estaba leyendo Cementerio General Cementerio de Animales Cementerio de Animales Y Pues También creo que Stephen King Tiene una obra completa ¿No? Ya Su nombre Pues ya Está grabado Ahí Entre los grandes escritores De la literatura universal ¿No? Yo creo que tiene mucho Que ver Las redes sociales Y el cine ¿No? Porque por ejemplo Ahora En Netflix O En las películas Tú ves Este Ah Basado En el libro De Stephen King ¿No? O te vas Este Por ejemplo Últimamente que estaba Yendo al cine ¿Cómo se podía ir al cine? Este Anunciaban una película De Stephen King ¿No? Entre los cortes Y Este Basado en un libro De Stephen King Entonces Ya Él tiene un Un nombre Este ¿No? Ya este Ganado Entonces Los jóvenes Dicen Ah mira Es una película Está buena Vamos a leer el libro O hacen una serie Sobre Sobre un libro De él Se vende mucho más Creo que Por ahí Están Captando más A los jóvenes Que se acercan Este 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 Stephen King ¿No? Creo que eso está ayudando muchísimo ¿Alguna vez Te ha pasado por tu cabeza Que algo tuyo Se ha llevado a pantalla chica Aunque sea en algo corto? O sea Tele Claro Este Por ejemplo Pacasca ¿No? Siempre como que Claro Sí Pacasca O sea A los A los inicios Cuando Hablaba las ideas Cuando Hablaba De Pacasca De que No mira Podría Podría hacerse Una película De fantasía Tipo Este Alonarnia O Harry Potter No sé O las Como las películas De Pixar ¿No? Siempre como que Había He comentado eso Con amigos O familiares Y Como que siempre Me ha ilusionado Esa idea ¿No? Me ilusiono hasta ahora Creo que Me gustaría Al menos Verlo como En un En un En un En un video corto Algo Algo De lo que he escrito ¿No? Una animación corta Sí Me podría Feliz Muy feliz ¿Qué piensas Sobre esta Liga entre Bueno Acá en La literatura Sobre todo Está el tema Realista ¿No? Como tradición Pero en los En la última generación Ya Se ha abierto ¿No? Hay los autores De la década Que ven Temas policiales Fantasía Épica Histórica Muchos están Involucrando Ese tema Otros Se apegan Al tema De micro relatos Pero Sobre el futuro Y todo eso ¿Cómo has visto Ese cambio? ¿O cómo lo ves tú? ¿Tú crees que todavía Esta generación O las generaciones Que vengan O que Sigan a esta Continúan por ese rumbo O vuelvan al tema Realista Como añoranza Ahora que estamos En un tema De COVID De hecho Hay Va a haber Una cierta Influencia De todas maneras En la literatura Se va a ver Mucho Mucho Este tema De la pandemia De la cuarentena Creo que De este Ambiente social Creo que Se va a hablar Muchísimo Yo creo que Sí Se va a influir Bastante La literatura De fantasía Ciencia ficción Va a seguir Este crecimiento ¿No crees que huele más Hacia la ciencia ficción Que hacia el realismo? No creo Creo que siempre Va a ir Este Creo que siempre Van a ir Los dos allí ¿No? Este Como Iguales No creo que No creo que Se dispare Mucho más La ciencia ficción Porque también Un tema Realista Un tema urbano Pues tú puedes Escribir Este También sobre la pandemia Sobre dramas De que Que es lo que Estás pasando ¿No? Por el COVID ¿No? Vivencial Este tema De los recuerdos En tus obras Todavía No se plasman Pero cuando hemos Conversado Me parece que Muy interesante Como Como el tema De que la gente Conozca No sé Pues la tortilla La tortilla En el ceviche chiclayano Cosas de ese tipo Ah La tortilla de choclo Claro La tortilla de choclo ¿No? Que es única En chiclayano Claro Esa tortita de choclo Es este La Ahí la bandera De ceviche chiclayano Pues no O sea Sin tortita No ceviche ¿No? Como dicen Sin tortita Con ceviche Con espinas En ese tema ¿Has hecho algo? ¿Has escrito algo? Chiclayo Chiclayo Siempre Siempre lo recuerdo Siempre lo llevo en mente Es una ciudad Que le guardo mucho cariño No es mi ciudad natal Aunque Últimamente Pues Los gobernantes Que les ha tocado Son un asco No han hecho nada Pero Pero me gustaría Escribir Sobre Más algo Urbano Algo más real Sobre la ciudad Que Pues Tenía la idea Esta De que De que Escribir Sobre Cómo Cómo se va Deterrioreando Una relación Mientras que La ciudad También Se está yendo El caos ¿No? Porque hubo un tiempo Donde pues Este En el tiempo Del local De Para el 2009 2010 Creo La ciudad Estaba hecha ruinas ¿No? La El centro O la Había Este Fugas De desagüe Y todo Y o sea La ciudad Estaba hecha Un caos ¿No? Un asco Entonces Aunque no ha cambiado Mucho En ese tema De infraestructura O de que Siempre hay Algunos problemas Pero sí Me gustaría Escribir Más sobre ese tema De que ¿No? De cómo la ciudad No va Va cayendo Cómo la ciudad Este Va Se va pues Convertiéndose En un caos Y cómo esta pareja También ¿No? El personaje Del señor Cipán Que es un personaje Histórico ¿No? Allá Nunca te ha rondado Bueno Ya has hecho Pacasca Pero me refiero Justo por eso mismo ¿No? Te pregunto Sí Ah El señor Cipán No He pensado En escribir Como Sobre Nailán Quizá Nailán Sí Algo Fantasioso Sobre Nailán Una Este Como Algo así Parecido a Pacasca Que se relacione Con Un tema De niños Quizá Con Con Lo urbano Y lo fantasioso A la vez Pero Que tenga que ver Con Nailán Más que todo ¿No? Que el señor Cipán Sí 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 Esa Bastante calurosa Ahorita ya Estamos entrando A calor Es una ciudad Cosmopolita De todas las razas A veces Americanos Bueno Todos son americanos Pero Este Ves rubios Ves hindúes Asiáticos Árabes Este Latinos De diferentes Este Países Es una ciudad Bastante importante Más que todo En el tema De la agricultura ¿No? Aquí en California Pues Mucho más Le dan importancia A la uva A la uva Sí Supuestamente La Su producción de uva Es la mejor Que hay Y pues Este También Por ende Sus vinos ¿No? Son Tienen Es importancia También aquí En el valle Más que todo El valle central Que le dicen ¿Y qué tal Es una ciudad Muy buena Muy buena Lo he probado Está Excelente Es una ciudad Muy bonita O sea He visto Muchos cambios Ahora que he regresado He visto muchos cambios Y por ejemplo Te vas a Chiclayo No ves esos cambios Que desearías No Lamentablemente Y Hablando del Del tema De ayuda Y todo eso Sí ¿Cómo ¿Cómo ves El actuar Desde lejos Por supuesto De acá Del gobierno Con lo que está sucediendo ¿Te enteras De ciertas noticias Llegan a ti ¿Cómo lo ves? Sí Este Sí me entero De muchas De muchas cosas Por las redes sociales Por Facebook Y Pues creo que Creo que Se hace lo que Todo lo posible ¿No? Después de todo La población Creo que Quizá también Falla En ese sentido Para que no se cuiden ¿No? Porque A veces Hay mucha Informalidad En el Perú En el país Creo que Eso Eso está Eso nos está jugando Pues Una mala pasada ¿Cómo crees Que choque esto Al Bueno Al Al tema Este literario ¿No? El tema De las ventas Las publicaciones En el Perú Yo Yo lo veo Muy complicado Yo creo que Se va a parar Unos dos O tres años En este tema Sobre todo Cuando estábamos En pequeño crecimiento Algunas pequeñas editoriales Pero allá En Estados Unidos Yo creo que No van a sufrir Tanto ¿No? ¿O sí? Quizá Quizá No sufran tanto Porque hay otra Hay otra cultura ¿No? Sobre el libro Hay otra Esa Tiene una cultura Más Más lectora ¿No? Un poco más Más desarrollada Que nosotros Por ejemplo El año pasado Justo antes De viajar A Perú Este Fui aquí Una Barnes & Noble Que es una Es una Librería Pues una cadena De librerías Muy famosas Aquí Y recuerdo Era verano Recuerdo Y cuando llegué Habían diferentes Este Personas De diferentes edades Que pues Compraban Dos Tres libros Decían Este Ya ¿Qué libro Voy a escoger Para 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 Estos de vacaciones Porque eran vacaciones De verano Este Me acuerdo que Había un par de ancianos Allí Este Y el señor Venía con dos libros Y le decía A la señora Ya escogí Estos libros Y le dijo Sí ya Y la señora Se iba con Tres libros más Entonces Hay esa ¿No? Hay esa cultura Allí Compran libros Para Para Sus vacaciones Y acá Compran Cajas Cheles Para sus vacaciones Exacto Claro Y Claro Y también Había como Jóvenes Este Jóvenes Así Universitarios Se podría decir Porque Decían Sí ya Ya regreso a casa Porque aquí a veces Vienen de otras ciudades A estudiar A la Universidad Central Entonces Sí llevo este libro Llevo el otro Me han dicho esto Que este autor es bueno Me han dicho Entonces Hay esa cultura ¿No? Pacas K2 Me quedabas contando Que Estás en Plena construcción Del libro Sí Sí Pocas K2 Este Ya hay Un tema De más desarrollados Personajes Lo voy a hacer Este Pasar por Otras Experiencias Van a ir Este Elena Va a sufrir Una transformación Este Como que Un poco más Va a pasar La voy a hacer Sufrir un poco más Y Pues ¿Cuántos años También la vas a hacer Crecer en el libro? ¿O va a seguir La continuidad Va a seguir Con la misma edad Pero creo que Emocionalmente Este Va a tener que madurar Muy muy rápido ¿No? Este Porque le van a venir Cosas que no No se le No No está Pues preparado Pues son muy fuertes Para su edad ¿No? Personajes ¿Cómo lo Lo enfrentas tú? Dejas que ellos Te lleven Le pones un control Haces un marco Sobre ellos No Lo único que Este Que pienso antes Este Son los nombres Que Cómo se van a llamar Y cómo Cómo van a lucir Cómo son físicamente Y Y Más o menos También su personalidad ¿No? Y después ya El momento de escribir Y sentarme a escribir Algo que Pues ya Este La misma Con la misma obra Vayan Ellos vayan Se vayan desarrollando Vayan Vayan ya Este Siendo ¿No? Como son ¿No? Los dejo vivir ¿No? Como se dice Sí, bueno Justo que hablabas De la descripción Eres un escritor Muy descriptivo ¿No? Como decía Cortázar De las descripciones Los colores Los olores Me gusta Me gusta Este Que Quizá Que el actor Como que se imagine Bien lo que yo estoy Estentando ¿Qué es más difícil Construir olores O colores Dentro Dentro de Dentro de los textos Quizá los olores ¿No? Porque a veces Tienes que Ser preciso Para O Especificar Algo Que Lo que realmente Tú quieres Este Acumudir Los colores Hay matices ¿No? Claro Exacto Los olores No Es un poco más difícil Ese tema Tienes que encontrar Las palabras más exactas O las comparaciones Más exactas Para Para poder Acercarse A lo que quieres Este Transmitir ¿No? Y ahora ¿Cómo tú enfrentas La obra? O sea ¿Haces tus ideas previas O Bueno Te despiertas un día Y empiezas a escribir Un pequeño párrafo Pensando En Un final De algo ¿O cómo lo Sí Este Bocasca Como te digo Bocasca Recuerdo que Nació la idea Cuando era adolescente Leía bastante Leyendas peruanas Y todo Y entonces Ya Se fue Se fue Se fue Gestando mi mente Primero iba Mi mente ¿No? Este La idea Agradándose mucho más No sabía Ni Quién era Elena Ni Enrique Ni Alejandra Que son los protagonistas Hasta que Hasta que Ya fue para el 2015 Me recuerdo que Tuve la idea Soñé Soñé Con Con esta Con esta imagen De que Elena corría ¿No? Corría ¿No? Que dice Corre Corre Y esa es la imagen Ese fragmento del libro Siempre lo pongo en Facebook Para promocionar el libro Entonces Este Y recuerdo que Para el 2015 Lo escribí Me senté a escribirlo Como de un tirón Todo Ya los Seis Siete Ocho meses Creo Lo terminé de escribir Ya para finales de ese año Ya lo tenía listo Pero Justo para Todo 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 ese año Lo En ese año Pues me pusieron muchas cosas Muy buenas Y otras Como que Bastante decepcionantes Y Y no lo Y no iba Este No iba a publicarlo Lo iba a eliminar El archivo Ya O sea Lo iba a tirar a la basura Todo eso Pero justo Mi Este Mi ex enamorada En ese entonces Salía con alguien Ya por dos Tres años Me dijo Pero ¿Por qué no Este Lo mandas a otros editoriales más Para ver Cómo 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 Si se interesa Claro Habías se movió A varias editoriales Anteriormente Sí Y le envía A muchas Creo que por eso Este Esfer Soto Que es este Editor de Editorial Apogeo Me preguntó en Lima De que si es que Si es que Cuántas editoriales Lo había mandado Porque creo que le habían dicho Que yo había mandado Y este Y fue un tema de eso ¿No? Y me recuerdo también Que Ella me dio la idea De este De imprimir el primer capítulo Y llevársela A mis escolares Que Tenía estudiantes Que leían muchísimo Yo enseñaba inglés En ese tiempo Y Y se las llevé Y al último Les puse pues preguntas De este Si habían entendido Si les gustaba Si les interesaba Saber más de los personajes Y todos Y todos esos chicos Que leían Dijeron que sí ¿No? O sea Se prendieron en la historia Cuando le escribieron El primer Perdón Cuando leyeron El primer capítulo Y me animé a publicarlo En el 2018 ¿No? Todos esos años De mis archivos Te conocimos Te conocimos muchos acá Por tu libro Millonario a los 16 Sí, claro Algunos grupos De amigos escritores Pensaban que Era un pseudónimo Tu nombre ¿Te ha traído Algunos Algunos Seminatas Así? Por los penas Claro De hecho De hecho O sea Pero Es extraño Porque Penas Más Más Cuando yo era adolescente Más me vacilaban Mi Gente adulta Por mi apellido Siempre me vacilaban Gente adulta Pero así como que Jóvenes entre amigos No tanto O sea Yo por ejemplo Estudiaba Estudiaba En Carváis De primera a tercera Grada secundaria Y era un En ese tiempo Era colegio De puros hombres Y la chacota Y la burla Era el pan De cada día Pero Nunca Nunca De mi apellido No Más los profesores O sea Los profesores Sí Una vez recuerdo Que un profesor Me dijo Este ¿Es tu apellido O tu puedo? Pero no O sea Mi hora Luis Penas Suena A una Joda Total Era un grupo De trolls Ahí Que habían Armado Un libro Oye Claro Porque justo Le dije A Efer Que ponga Una Que no ponga Mi foto Que ponga Una foto De un meme O sea Y cómo te fue La escritura De ese libro Cómo 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 Así nace Porque es Bueno Es un libro Muy divertido Muy ágil Y muy gracioso Sí Claro Cómo nació Miguel Ángel XVI Sí O sea Miguel Ángel XVI Este Me da un poco De rocha Hablar del libro Porque es como que No sé si A ese altura Me arrepiento De verlo Un poco Un poco que me arrepiento De verlo publicado De verlo impreso Este De verlo De verlo De verlo impreso Porque Hay una gran cantidad De escritores Que se Se lamentan De haber publicado Su primer libro Pero Pero sí Cómo Cómo te nació De escribirlo Claro Cómo nació Este En ese tiempo Estaba pobre En serio Ya Mucho más Mucho más pobre No Mucho más escritor Mucho más escritor Mucho más escritor Sí Y Y bueno Este Este Creo que Nace la idea De 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 la De la joda Y de también De querer Este Pues Había leído Muchísimos libros Como que De autoayuda Así Y de querer Como que Tratar de De este De De poner algunos consejos ¿No? Así Pero no No de hacer dinero ¿No? Sino como que Más morales Y todo ello Pero claro Pero A través de una historia Pues chistosa Sarcástica ¿No? Así como Todavía Este Claro Y justo También iba a poner eso De que había un escritor Que era Este De autoayuda Y no Pero no Ya El tema Se fue por otro La historia Se fue por otro camino Así que Y De ahí De ahí De ahí Parte De ahí Parte Creo Un tema De De pobreza Extreme No De hecho De hecho Muchas personas Algunos Este Amigos Personas que no Conozco Si se me han acercado O me han escrito Por Por Facebook Este Mira Este Me ha encantado tu libro Yo no Yo no leo nunca No he leído ningún libro Pero el tuyo Si Si lo he terminado de leer Y digo De repente Es porque Es muy delgadito Y después Me dicen No No Es que En serio Sí Como que Llama de atención Te impacta Te mete a la historia Te impacta Claro Y En realidad Sí Por eso Por ese lado Si me ha dado Bastante satisfacción O bastante alegría Como que En el ¿Por qué? Porque En el Perú Pues A personas que no Ganaron un libro Para leer Por placer Podrías como que Ganar un poco La batalla En ese sentido Sí Una palabra Y tú lo llevarás A una obra O a un autor O a una circunstancia ¿Ok? Ya Alegría ¿Si no alegría? Tristeza César Vallejo Terror Cementerio Animales Ceviche 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 Mi plato favorito Del norte Llosa Este es El escritor Este Uno de los escritores Este Creo más capos En la estructura De la novela Oportunidad La La que hay que aprovechar Por eso Este Creatividad Te ayuda La creatividad A ser más creativo 16 16 Los años que Que dejé el Perú Por primera vez Para terminar ¿Qué quisieras Que ¿Qué quisieras hacer Después que pase esto? Después que pase el COVID ¿Qué es lo que deseas hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer En tu momento? Seguir Este Tratar de Escribir Mucho más De lo que escribo ahora E intentar viajar ¿No? Intentar ir a Conocer Otros lugares Tratar de Estudiar Otros temas Otras carreras También Bueno Luis Luis Pena Ha sido Ha sido agradable Y bueno Nos ha traído Nos ha traído Alegría Para el programa Y bueno Un último mensaje Para Sería muy redundante Sí pues Muy redundante Un último Mensaje Para el público Que A pesar de A pesar de Todas las dificultades Que puede traer Este virus Este Tenemos que Seguir adelante ¿No? Como pueblos Y como personas Que nos ayude A ser mejores Como personas ¿No? A ser más humanos